Fíjense que el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que abrió centros de acopio en sus sedes en la Ciudad de México para apoyar a personas afectadas por el huracán Otis. Son las oficinas centrales y las alternas que permanecerán abiertas todos los días a partir de este fin de semana. Ahí están las sedes, son en la Ciudad de México. Pero bueno, nos llegó el comunicado para que se informe que el Instituto Nacional Electoral también está sirviendo como centro de acopio para las personas damnificadas en el estado de Guerrero.